El siguiente podcast es patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas. El siguiente podcast es patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas. El siguiente podcast es patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas. El siguiente podcast es patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas. El siguiente podcast es patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas. Pero está chido esto. Vamos muy chidos en esta semana. El huracán está en Sinaloa, tú, Mike. Ah, ok. Disculpe en eso. El huracán está en Sinaloa. Pero, oye, no, 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 pero tú es una cosa. A lo mejor, de hecho, puede, o sea, los remanentes del huracán, o sea, van a llegar lluvias a Veracruz, van a llegar lluvias a Coahuila, van a llegar lluvias a ciertos estados de la República. Entonces, a lo mejor por eso lo relacionaste con Veracruz, porque es un hecho que van a llegar lluvias del remanente de ahí del huracán. Me pasé de imbécil, me pasé de imbécil, pero buscaré evitarlo. No, no lo vamos a evitar, así que déjame. Pero vamos a darle con un tema que ha estado en boca de todos últimamente. Bueno, desde siempre, pero ahorita con lo de recientes fechas, con lo de Diamante Azul y su campeonato nacional, que es campeonato, que si no, que si lo avalan, que si no lo avalan. Bueno, el funcionamiento de la Comisión de Box y Lucha, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué le ayuda a la lucha profesional? ¿Qué opinan ustedes de la Comisión de Box y Lucha, primero que nada? No sé, Pablo, ¿les haremos una palabra? Dale, dale. Sí, sí, este, vimos ahí el esquema de nuestros fallidos intentos. Este, bueno, a ver, habíamos platicado con anterioridad esta idea de la Comisión sobre qué exactamente está regulando, bajo qué legalidad o bajo qué autoridad, no hablamos de una autoridad moral, sino hablamos de una autoridad que se supone que sanciona estos eventos. La cuestión está en que te tienes que preguntar por qué sanciona a unos sí y otros no, por qué al Consejo sí y a DTU no, o por qué a Lucha Memes no, a AAA cuando hay triple manía, no sé, o sea, ¿cuáles son los criterios? Si se supone que es un organismo, se supone, ¿verdad? Sabemos que no lo es, pero se supone o se presume en ser un organismo que hasta oficinas tiene y que están o se abocan a, 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 este, no solamente a observar, censar, regular una lucha, sino que también, pues, se le imponen multas, ¿no? Lo cual quiere decir que están compuestos de una, una corporación legal que atiende a un determinado organismo de deporte, no sé, nacional o internacional. Y si es nacional, ¿en dónde está el ranking? Si es internacional, ¿qué otras, este, organizaciones similares existen alrededor del mundo? O sea, o sea, te tienes que hacer algunas preguntas base para empezar a imprimirle lógica, porque como bien lo preguntaba Miguel, ¿de qué sirve una comisión que está sancionando un evento cuyos resultados son, están, están previstos, ¿no? Claro. Un evento que se presume, asume deportivo. Y no solo eso, sino que también sus, pues, toda su estructura, pues, está trabajada previamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de legalidad que tiene la comisión de lucha, de box y lucha? Porque la solían juntar, ¿no? Comisión de box y lucha. Claro. Entonces, era más de lucha. Entonces, pues, es más bien de hacer preguntas aquí. Claro, es una lluvia de muchas preguntas. Porque sí, es un tema que se vuelve cíclico y no tiene fin. No porque sea difícil, es muy fácil de entenderlo. Sino por cuál es su objetivo como tal. No sé, Rubén. ¿Cómo lo ves por allá que tiene una anécdota muy buena referente a esta de la comisión? Pues, vamos a opinar sobre este tema. Realmente, en cuestiones de organización o cuestiones legales, trato de no meterme mucho porque hay unas cosas que desconozco. Entonces, trato de no meterme mucho a detalle y sí escuchar a las voces autorizadas, tanto luchadores como promotores, como aficionados que tienen amplios conocimientos de eso. Claro. Más la parafernalia que se hizo, televisión, radio, periódico y demás. Levantó, obviamente, mucho revuelo porque en esos años estaban, no había transmisiones en México de WWE, pero estaban las transmisiones de canal cincuenta y dos o este MX, cincuenta y dos MX, donde veíamos los resúmenes o los pay-per-views. Y sobre todo en esta cuestión de la frontera o los estados del norte, pues siempre han estado un poquito más empapados de lo que es WWE. En esa ocasión, en un programa deportivo de multimedios de seis noventa de RGLE deportiva, acudió el comisionado de boxe y lucha de esa época a decir que no iban a permitir que se llevara a cabo en la ciudad de Monterrey el evento de WWE. Que los iban a multar, que los iban a vetar y que a toda costa iban a impedir que se presentara aquí en Monterrey. Obviamente, como dicen de lengua, como un taco. Hubo llamadas por teléfono, yo me acuerdo que en ese tiempo yo todavía no participaba y era radio escucha y yo hablé y dije, pero ¿cómo le vas a hacer? No, no, sí, es que aquí hay un reglamento que se tiene que cumplir, ellos debieron de haber venido con nosotros para nosotros darles el permiso. Y dije, ¿el permiso de qué? O sea, para empezar, es una empresa de entretenimiento deportivo que está en Estados Unidos, que ya ni siquiera se rige bajo los estatutos de las comisiones atléticas de los estados de allá, porque a partir de mil noventa, Vince dijo, chinga su madre, rompemos el CAIF y yo no quiero pagar los impuestos de las comisiones atléticas que les imponen a los deportes de contacto y de competición, y pues me libro de ese impuesto, ¿verdad? Y rompo el CAIF y soy entretenimiento deportivo. Para empezar. Segundo, o sea, ¿qué te vas a acudir? Con Vince, con Shea, que era el encargado de esa gira en ese tiempo, con Ocesa, que eran los que trajeron el evento, o sea, ¿con quién? O sea, y desgraciadamente mucha gente se tragó el cuento. Ah, sí, que los multen a... Total, para no decir el cuento largo, la gente de Ocesa, para no meterse en broncas, porque evidentemente lo que querían ellos no era impedir un evento, que evidentemente no lo iban a hacer, no iban a impedir, ellos querían dinero. Así de sencillo, esto se maneja y las comisiones de uso y lucha quieren dinero, así. Claro. ¿Qué bueno que hicieron? La gente de Ocesa muy inteligentemente invitó a los dichos dirigentes de la comisión de uso y lucha de Monterrey a la función de WrestleMania Revenge hasta adelante, este, Rinside y la chingada y la madre. No, hombre, una semana después de cuando se llevó a cabo, se tragaron sus palabras. Ah, hay que aclarar que Multimedios trae una campaña, les va a dar hasta risa, pero trae una campaña en contra de WWE, o en este caso el evento, porque en esa época ya Multimedios estaba muy fuerte con la promoción de Coliseo. Este, ya no estaba, ya había fallecido Lili Acabazos, entonces Multimedios ya había entrado de lleno Carlos Elizondo y la gente de Multimedios para promover los eventos de lucha. Entonces, ellos veían una amenaza y una competencia a WWE, que no, o sea, había que consumir el producto de aquí, de la Coliseo, la chingada, y eso que todavía no estaban las payas y luchas. Entonces, ellos traían una campaña, pero no era tanto con WWE, y no era tanto con de que si me vas a quitar público, no, o consúmelo mexicano. No. No. Es que la arena Monterrey, donde se iba a presentar, o donde se presentó el evento de WrestleMania Revenge, es propiedad, o en parte, es propiedad de TV Azteca. TV Azteca Noreste es competencia directa de Multimedios. Entonces, por eso traían esa campaña y llevaron al comisionado de Vox y Lucha a la cabina. Total. Una semana después, lo vuelven a invitar. Y pues se tragó sus palabras, el señor Guerra, este, y dijo que, pues no, que todo muy bien, todo muy bien organizado, que usen la toma de refri, que bla, bla, bla. Pues sí, ya les habían pagado el boleto, ya los habían comprado, y tanta, la credibilidad de la comisión de Vox y Lucha, pues se fue por los velos. Entonces, pues básicamente, como dice Pablo, ¿cómo puedes tú regular un espectáculo con resultados predeterminados y con diferentes números de empresas? Es como si quisiera, no sé, yo sé que hay un sindicato nacional de actores, que pues tiene ciertas demandas para lo que piden los actores, a sueldos, contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero, no regula las obras de teatro. O sea, ellos no van y le dicen una obra de teatro, no, es que tú no puedes hacer esto, y va a poder esto, te vamos a... No, es lo mismo que las comisiones de Vox. Bueno, es que soy Lucha Libre, o sea, ¿cómo tú vas a tener injerencia con AAA, con IWRG, con Crash, con DTU, con NGX, con Consejo, con Policía Monterrey, o sea... No mames, perdón, lo que le diga, no mames, o sea... Pues, no sé. Primero que nada, como hace un momento lo mencionaban, ¿cómo pueden determinar que son un organismo? Si como tal, no operan como un organismo, porque cada una de las comisiones de los diferentes estados tienen una funcionalidad completamente diferente, no todas se rigen a través de lo mismo. Y posterior a ello, ¿cuál es su función? Una comisión es el conjunto de personas que tienen como objetivo buscar un fin en común, en este caso para el gremio de la lucha. Si la comisión como tal no tiene como un fin en común, porque el fin en común o el objetivo de cada empresa es completamente diferente, por ende de ahí no puedes partir. Y no estamos contando de los independientes, que es otro universo completamente distinto. Ok, ahora, todo organismo debe tener una regulación, en este caso una regulación es el reglamento. Y un reglamento, por ende, debe de pasar por un proceso de aprobación y debe de estarse actualizando constantemente. ¿Cuándo fue el último reglamento que se actualizó? Y dónde está publicado, porque todo reglamento que pertenezca a un organismo debe estar a través del diario oficial de la federación. ¿Cuándo es la última publicación del diario oficial de la federación donde diga este es el reglamento actual de la comisión de lucha libre del distrito federal o del lugar donde estés? Y por ende, cuando se dé un cambio debe de haber un control de cambios. Se está haciendo el cambio por esto, por esto y por esto. Y si de ahí no tienes un punto de partida, ¿cómo diablos quieres tratar de controlar algo que ya no puedes controlar? Claro, entendemos perfectamente que el objetivo de la comisión es cuidar el K-Fave. Y eso funcionaba hace 30 o 40 años. Porque la lucha era diferente hace 30 o 40 años porque la misma naturaleza del negocio así lo era. Era muy cerrado. Pero hoy en día con redes sociales, con internet y te entras todo bien rápido, ya no puedes mornarte de la inteligencia de la gente. Pero es que ahí hay un punto. Y vamos a empezar a debatir. Bueno, esto no es a debate. Tú dices, hace 30 o 40 años cuidaban el K-Fave. Sí, pero desgraciadamente hoy en día seguimos en un país donde un gran porcentaje, los aficionados a la lucha libre mexicana, no saben lo que es K-Fave. O sea, donde hay un gran porcentaje todavía de gente que cree que la lucha libre es real. O sea, no las caídas, no los golpes, sino los resultados. O sea, todavía creen que fulano de tal le tiene coraje a fulano de tal y se va a subir al ring y le va a partir su madre y luego va a otra plaza. O sea, por eso la comisión de boxe y lucha de diferentes estados, pues sigue tan campante y trabajando de la misma manera. ¿Por qué? Porque la afición, y no solamente la afición, muchos luchadores o la mayoría de los luchadores, cuidando ese status quo que existe aquí en México, pues le siguen el juego a la comisión. Entonces es un círculo vicioso que no se va a acabar. Mientras el luchador o los promotores no ocupan el keife como lo rompió Vince o como se rompió en Japón en los años 80's, pues la comisión aquí va a seguir mamando. Y pues mamando es dinero. Claro, vamos, vamos a, yo creo que estos puntos son importantes para irlo desmemorando. Primero, un reglamento como tal actualizado no existe. Y si fueras un pinche maestro, en este momento ahí estás checando el examen de tu alumno, pinche tachezope, no lo toques. Otra cosa, la emisión de licencias. Dicen que todo luchador debe tener una licencia para subir y ejercer. Yo pregunto, cuando vino André Gigante, cuando vino Hogan, cuando vino Inoki, cuando ha venido Jeff Jarrett, cuando vino Teddy Hart, cuando vino Brian Danielson o quien sea, extranjero. Todos ellos tienen una tarjetita que diga soy luchador profesional. ¿Vigente? ¿Que sea válida para México? Se la pidió y, es más, a los Brennan, cuando lucharon. ¿La tenían vigente? ¿Por qué a unos luchadores y se la piden, si a otra gente, del mismo medio que va a estar en el medio? ¿Cómo compruebas que la tienen? ¿Cómo compruebas tú que un doctor es doctor? Ah, es que, es que ahí te voy a decir, por ejemplo, aquí en Monterrey, con las llamadas para allá si luchas. Cuando les preguntaba si les cuestionaba a Carlos Elizondo o a la gente de Multimedios. Oye, güey, pero ¿por qué está subiendo un Mario Bessares al ring si no el luchador? ¿Por qué está subiendo un Pato Zambrano? ¿Por qué sube un X, regalito, chabano, lo que sea? O sea, inteligentemente y picudamente ellos, cada vez que ponían en cartel, es que ahorita no lo traigo a la mano, pero decían, lucha fuera de cartel. Así se amparaban aquí en Monterrey. Y más adelante, no traigo la mano, pero ese es como ellos se amparaban. Porque si hubo gente que les cuestionó y les dijo, a ver, ¿cómo es posible que un Mario Bessares o que uno de esos conductores de televisión se suba al ring con Ator, con Ambik, con el símbolo, con todos los luchadores de Monterrey, si no son luchadores y no tienen licencia? Entonces Multimedios, nada pendejo, ponían en el cartel, lucha fuera de programa. Nosotros tenemos la lucha, las preliminares, semifinal, estelar, y la estelar, entre comillas, es lucha fuera de cartel. Le reclamó a la gente por teléfono, a la gente de TLRG, la deportiva de Multimedios, y decían, no, 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 si te quieres quedar a ver la lucha, nosotros ya cumplimos con darte una lucha estelar, semifinal, preliminares, y si tú quieres te quedas a ver el espectáculo. Y de ahí se agarraban, oh, es lógico que no, es lógico que estaban promoviendo en sus programas de radio, en sus canales de televisión, en sus programas pedorros, estaban promocionando las peleas y luchas, no hay que ser pendejo. Sí. Y claramente se agarraban de esos números, o sea. Mira, Pablo tiene también una experiencia porque estuvo grabando un documental y tuve la oportunidad de estar tratando con mucha gente del medio. En alguna ocasión llegaban a mencionar el funcionamiento, el objetivo, ¿para qué chingado sirve la comisión de box y lucha durante el tiempo que estuviste en la grabación del documental? Sí, tuvimos oportunidad de checar reglamentos de las comisiones de aquí, un reglamento que, por cierto, mira, el documental lo hicimos entre 2010 y 2014, y en esos años vimos un reglamento de la década de los 80, no me acuerdo bien el año, pero era por allí, ¿no? Y que supuestamente era el vigente. ¡Ah, su puta madre! Sí, o sea, pudimos ver, yo no sé cómo justifican tal cosa, ¿no? Pero bueno, pudimos ver uno de Mérida, ¿no? De Yucatán, pues, también, ochenterazo. Unas cosas aparecen, otras no, pero más bien tendría que ver con los locales en donde se llevaba a cabo la lucha. O sea, eran documentos parchados, ¿no? Documentos rayoneados, tachoneados. En fin, la parte donde investigamos un poquito de qué tanto intervenía entonces cuando entrevistábamos a los luchadores, sobre todo que eran luchadores de la vieja guardia de la década de los 60, 70, 80, ¿en qué forma sancionaba la comisión, no? Decían, era por regla anunciar en el sistema local que la comisión de lucha, etcétera, ahí andaba, ¿no? Pero luego no había nadie, no estaba nadie, no había representante. Sí se estaba organizando, porque como estaba asociado a los espectáculos también de Vox, se supone que en el Vox tienen que llevar boletas para los puntos y hay jueces, ¿no? Y son componentes de esta comisión los que fungen como uno de los jueces o incluso como todos los tres jueces, ¿no? Entonces, este, como que decían en la lucha, pues, pues, ¿para qué vamos, güey? Si no, o sea, no vamos a evaluar el desempeño de nadie, no vamos a darle puntos a nadie. No hay, no está, no hay la disputa, ya sea de tu pinche título local, culero, ¿no? Este, semi-completo de aquí, de la colonia, pues, este, pues, aparte no estaba realmente, no había nada que sancionar, pues, en la lucha libre no había nada que sancionar. Claro. Por eso era un espectáculo que, pues, al que no podían ir. Si tenían el domingo libre, pues, iban, ¿no? Si les dabas un asiento, cuando venía al Consejo Mundial, les dabas un asiento de primera fila, pues, iban. Es muy como lo que platican Rubén, ¿no? En la experiencia de la, de la, de cuando llega la W a México, bueno, a Monterrey, perdón. Entonces, ahí es darte cuenta de que ni los propios luchadores te decían algo así como, no, si la comisión y esto y lo otro. No, no es cierto, no había nada, ¿no? Y tienes que acercarte a la gente que al menos no tiene ningún compromiso con la lucha libre actualmente para que te puedan decir ciertas cosas que son netas, ¿no? O, otra cosa que mencionas, regular los títulos. Y para regular los títulos, en cualquier competencia donde tengas divisiones de peso, por ende, primero debes de tener el pesaje o el control de peso de todos tus competidores. Y después de tener el control de peso, empiezas a hacer tus gráficos de cómo vas a trabajar con ellos, cómo se va a trabajar durante esa competencia. O sea, en la lucha profesional eso pasaba hasta hace como 30 años, donde venían los rankings, el mejor semicompleto, el mejor completo, el mejor medio. Pero ahora, en México, tienes campeones crucero, tienes campeones intercontinentales, tienes campeones intercontinentales municipales, y tienes campeones intercontinentales de la galaxia. Y cuanta madre se les ocurre hacer. Que yo no estoy en contra de eso, está muy bien, porque le estás dando variedad a tu elenco. El uso de un cinturón es para darle variedad a tu elenco y poder utilizar diferentes luchadores en diferentes partes del cartel. Eso es sin pedos. Pero aquí en México no interesan los títulos, aquí interesan las máscaras. Es que es a lo que vamos, si en México no se tiene la cultura de los campeonatos como se le debe de dar el uso a los campeonatos, ¿por qué tienes campeonatos intercontinental de tercias del estado de Oaxaca? Güey, en el puto estado de Oaxaca, hacer una función cada mil años. ¿Por qué tienes el campeón semipesado regional de la empresa NWP? Esa pinche empresa, ni esa empresa, es una puta promotora con dos pendejos en una oficina. Es bien risible eso. O sea, estamos hablando de que, ¿la neta? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Al ser un espectáculo, un performance, cualquier empresa o promotor, ya sea empresa pequeña, mediano o grande, pues va a tener su propio campeón. ¡A huevo! Tú puedes hacer el campeonato de ahí de tu colonia. ¿Por qué? Porque hiciste una función en el mercado. Pero eso es otra... Ahí es donde tú le das en la madre a un güey que defienda la comisión. A ver, güey, tú regulas cada campeonato de cada promoción. Aproximadamente, ¿cuántas promociones existen en México? ¡Caman chingos! ¡Qué fácil! De repente un cabrón con lana se le ocurre, chinga su madre, hace llamadas, hace arreglos y monta una función y funda una pinche promotoría y tiene su campeón. O sea, ¿cómo regulas eso? O sea... Exacto. ¿Por qué no? Porque yo, sin menospreciar a los luchadores, las empresas de lucha libre o las promociones de lucha libre son como las troupés de teatro. Así. Cada troupé va a tener una compañía pequeña, mediana, grande y... Ellos hacen y deshacen. Y así las compañías, las empresas de lucha. Exacto. Y aquí el pedo, por ejemplo, tu comisión que se supone regules campeonatos. ¿Cuánto ha habido que luchadores de repente dicen que son campeones semicompletos? Pero los güeyes son de peso medio. ¿Tienes al negro, este, al último guerrero disputando un campeonato welter cuando el señor pesa, este, los 110 kilos? ¡Esa es una mamada, Nani! ¿No viste lo que acaban ahorita en la lucha de último guerrero con Satánico? ¿Campeonato? ¿Campeonato? ¿Campeonato universal de maestros o cómo está? Primero, ¿cómo puede...? Primero, a ver. Quiero entender yo... Sí, lo van a discutir, ¿no? Quiero entender yo que la categoría es maestros. Primero, si nos ponemos estrictos, como son en México, estrictos, así. ¿Cuál es la definición de maestro? ¿Y si ya tienen una definición de maestro? ¿Cómo sabes o cómo corroboras que Satánico y Tío Último Guerrero son maestros? Porque el maestro del bañil es maestro. Porque para las pinches viudas, el maestro es un ruquito, ya. Si eres luchador viejo, es maestro. A todos le dicen maestro. A todos le dicen maestro. ¿Y ya? ¿Dónde se agarran? Yo estoy rupo. Yo estoy rupo. Es que es correcto. ¿Qué te define como maestro? ¿La edad o el conocimiento? Porque hay luchadores jóvenes que son muy buenos y hay rupos que no luchan ni madres. Oye, oye, tan fácil, tan fácil quieras hacerlo como en el fútbol amateur. Tú, Mike, en el fútbol amateur existe la categoría de veteranos. O senior, los que hayan jugado fútbol amateur. Claro. Existe la categoría libre y la categoría de veteranos. Este, pues, hubieras hecho, no sé, un campeonato de veteranos y ¡pam! Con maestro, pero no mames, no mames. No, otra cosa, otra cosa. Ahorita lo que dijeron de los campeonatos. Obviamente no van a regir a todos los campeonatos de todas las empresas o promotorías de aquí del país, ¿verdad? Claro. Pero ellos avalan los campeonatos nacionales, se supone. Claro. Pero ¿por qué? Esa es una pregunta que se yo. ¿Por qué los campeonatos nacionales están solamente en el Consejo? Si es toda una comisión que se supone que regula a todas las empresas de México, ¿por qué ese campeonato, por qué ese campeonato no se juega o no se disputa en todas las empresas de lucha libre de México? Claro. Obviamente. O sea, a ver, voy a poner un ejemplo de los territorios de la NWA en Estados Unidos. Igual, había, cada quien tenía su promoción, Hollywood Wrestling, AWA, Stampede, WWF, Mid-South, Georgia, todas esas promociones independientes. No independientes, eran promociones separadas y trabajaban en ciertos territorios. Pero ahí sí tenían un campeonato mundial en el NWA, a menos de que cada promotoría tenía su campeón, ¿eh? Sí, claro. Había un campeón en el NWA, había un campeón en Hollywood, había un campeón en la Pacifica, había un campeón para cada empresa. Pero sí había un campeonato mundial avalado por NWA, que de repente tú lo veas que se disputaba en X territorio y luego en otro. Obviamente, sabemos que fue, ahí también era lana. ¿Quién pagaba el depósito? O X promoción dejaba mayor lana, no sé si lo contaban por semestre, por bimestre, sepa la madre. Pero ahí es donde decían, bueno, este territorio está dejando más lana, güey. O sea, es que, pues, acá se va a disputar. Oye, tienes para pagar el depósito, ¿no? Pues sí, ahí va. Bueno, pues ahí va mi campeón, Ric Flair, y ahí va Harley Race, y allá va Eric Bonner, Kevin Bonner y X. O sea, supone que lo más sano, aunque sería caer también en un monopolio, pero supone que lo más sano sería eso, ¿no? O sea, que el campeonato nacional estuviera de repente disputando en, de repente en una empresa y luego en otra y no en otra. Pero, pues, está monopolizado solamente por el consejo. Es que cada empresa tiene objetivos diferentes. Y AAA no usan los nacionales porque AAA quiere darle impulso a sus campeonatos. Y el consejo tiene los nacionales, pero los tienen ahí empolvados, como yo tengo mis, este, diplomas de la secundaria empolvados, ¿sabes? Es, 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 es otra de las... Contradicciones. Sí, es verdad. De las, de las cosas que no entiendes de una comisión. O sea, ¿por qué si, ojo, la NWA, hubo un tiempo que trabajó también aquí en México. Ese es otro punto también. O sea, cuando la, cuando, cuando la misma empresa, el Terol, era parte de la NWA, cuando inclusive, este, era parte de esa, de esa organización. O sea, ¿qué pasaba ahí entonces? Claro. O sea, no, es, es, de repente quieres, eh, como dicen, encontrarle el hilo y luego te revuelves más. Sí, es que. O sea, porque aquí es un verdadero desmadre esa cuestión. Es. Y por qué, y por qué no hay, no, no, no se necesita una comisión. Ahora, otra cosa. O sea, el objetivo de la comisión de box y lucha, el deber ser, es también cuidar la integridad de los luchadores. En los eventos, no, no, este, posterior a una lesión. En los eventos. ¿Cuántos eventos no hay? Donde se les muere el fulanito, donde el güey se les queda desvanecido. X, Y, Z, se rompió la pierna, lo que tú quieras. Y no había ni médico. O sea, es, 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 es muy incongruente. ¿Por qué debes de tener, por qué debes de tener una comisión en un espectáculo regido bajo, pues, en una estructura predeterminada? O sea, alguien en la oficina ya dijo ganas tú, pierdes tú, tú haces esto, tú haces esto. ¿Por qué se debe, en 2021 debemos de tener todavía una comisión? ¿Cuál es el objetivo de la comisión? Otra pregunta más que viene a mi cabeza. Todos los deportes, sin excepción, cuando son competencias, deben de tener un límite de edad. Cada categoría debe de tener su límite de edad. Y tú ves a señores como Fuerza Guerrera, o como Solar, luchando, o como mil máscaras. Y otra más todavía. ¿Cómo permites que tu presidente de la comisión del Distrito Federal, sea una persona que no ha dado la cara porque está enmascarado, y puede subir a luchar? ¿Cómo eres funcionario o eres luchador? Y si eres funcionario, ¿por qué no te quitas la máscara, güey? Como en la escuela, profe, profe. No, es que ahorita dijiste, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en una comisión no regule la edad de los luchadores? Bueno, aquí difiere un poquito. Por ejemplo, el boxeo. En el boxeo no hay un límite de edad. Hay un límite de peso, pero no hay un límite de edad. Y un límite de peso, entre comillas, porque un peso completo, a nivel profesional, es de los noventa y un kilos para arriba. O sea, vimos la pelea este fin de semana de Tyson Fury contra Deontay Wilder, y Tyson Fury se huyó con casi doscientos treinta kilos de peso. Entonces, un peso completo es... No hay, no hay, no hay límite. La edad igual. Mientras tú estás en condiciones, y mientras las comisiones atléticas de los estados donde se dé la pelea te vean apto para boxear, tú puedes pelear. El último caso, por ejemplo, Bernard Hopkins, casi a los cincuenta años estaba peleando. George Foreman fue campeón a los cuarenta y ocho años, en el noventa y cuatro, ganándole a Michael Murray, y fue campeón de la UMB. Entonces, no, no, no es tanto eso. Igual en el fútbol, en el fútbol hemos visto casos del Conejo Pérez, a los cuarenta y cinco años todavía andaba porteriando, y así. Pero quiero entender que a lo que te refieres tú es, bueno, se supone que una comisión tiene que checar a los luchadores si estén aptos físicamente para subir al ring. O sea, porque, pues por amor al arte, pues ahí vemos dos mil máscaras, o por necesidad vemos a lo mejor alguno, bueno, en este caso ya lo que quedan de los brazos. Pero ahí la comisión de boxe y lucha, si se supone que cuidan, si se supone que una de las reglamentos, o cuando tú buscas comisión de boxe y lucha en tal estado, lo primero que te aparece es cuidar el espectáculo, cuidar instalaciones, y se supone que debe cuidar la integridad física de los elementos de los luchadores. Obvio. Yo no veo y yo no creo que les hagan exámenes médicos. Obvio. Pues primero, ¿cómo le vas a hacer exámenes médicos si suben pedos a luchar? O sea, hace treinta años, cuarenta años, todo el mundo subió a pedo a luchar. Ustedes lo vivieron mejor que yo, y ustedes pueden incluso cuando fueron a las areñas, o iban a las areñas de chavitos, uno ya se da cuenta que están pedos los luchadores. Oh, y luego llegan y orinan a acompañar a los luchadores. No, olvídate de los pies, la madre. Imagínate, estamos hablando de un organismo sin ninguna utilidad, que no es un organismo, pero que finge ser un organismo para cuidar la magia de la lucha libre. A mi punto de vista personal, es burlarte de la inteligencia del aficionado, pero el aficionado justifica que se burlen de su inteligencia llamándole magia, llamándole secretos. Como el Sabino, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el señor Sabino? ¿Cómo dijo aquella vez? ¿Qué dijo, qué dijo, no dijo la magia, utiliza otra palabra? Recuérdame, ¿te acuerdas que...? Ah, ya, 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 sí. Esto que dicen mucho con la cultura, ¿no? Que va muy relacionada a la cultura. Algo así dijo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? O sea, pero volvemos a lo mismo, es que es un círculo, como te digo, vicioso, mientras siga habiendo un estatus quo. Mira, yo lo he dicho, aquí puede, el día de mañana, a nivel nacional, en una conferencia de prensa, salir alguien de la familia Luteroz y decir, señores, nuestro espectáculo es predeterminado, bla, 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 puede salir Doria, puede salir quien sea. ¿Y sabes qué va a pasar? La vieja guardia o las viudas van a decir, ¿no es cierto? Bueno, eso es ahorita, eso es ahorita, pero antes no era así, antes sí era de verdad, antes sí se pagaban de verdad. Es que no, güey, es que... Si hay güey, si hay güey, es que te compran y pagan el performance de negro Navarro Consolar. Pues, mira, por ejemplo, hay algo que es referente a eso, Pablo, cuando grababa el documental, me llegó a platicar que incluso los luchadores de la vieja guardia rompían mucho más rápido el kayfabe que gente un poco más moderna. Obviamente no hay 100 kayfabe, pero bueno, yo nos puedo platicar mejor esa parte. Sí, yo nada más me acuerdo rápidamente así como anécdota. Era Christian Erli, que fue conocido luchador y promotor posteriormente acá en Jalapa. En una de esas nos platicaba cómo le tenían que hacer para que la gente regresara la siguiente semana, porque tenían los llenos con lucha local, los llenos de la arena con lucha local. Y decía, pues te las tenías que ingeniar. Yo me acuerdo de las telenovelas, casi como las telenovelas que te dejaron en suspenso y tú tenías que ver el programa al día siguiente, ¿no? Ahí te viene la telenovela. Y decía, aquí tenías que hacer lo mismo con las luchas, tenías que dejar a la gente pendiente qué va a pasar para que vengan el siguiente domingo, para que paguen un boleto y vengan el siguiente domingo y continúen asistiendo. El señor no utilizaba, ya estaba grande, ya falleció por cierto, pero ya estaba grande en estos años que lo entrevistábamos y nunca utilizó términos como la magia de la lucha libre, la mística de la lucha libre, por supuesto, tampoco Kiefer, ni nada de eso, pero no parecía tener problema con decirte, bueno, pues es que de esto se trataba, ¿no? Y no es ningún secreto, al menos nunca lo manejó con muchos de los luchadores de la vieja guardia con los que ya platicamos, nunca nadie lo manejó como un secreto. Uno que otro evitaba hablar de detalles, pero la mayoría, la mayoría siempre fueron abiertos, ¿no? Incluso contigo, que también llegó a ser luchador, pues decía, no, nos íbamos, nos poníamos a jugar, ¿no? De cómo armar la lucha, ¿no? Nos poníamos a jugar cómo íbamos a agarrarnos y cuándo se iba a aventar uno y cuándo se iba a aventar el otro, o sea, te explicaba cómo se ponían de acuerdo, quizás no tenían tanta bronca, insisto, porque pienso que ellas son gente que también ya está alejada de todo este mundo, que puede ser eso de cuidar la magia y toda esa cuestión es más bien una forma de proteger una idea de la lucha, porque se da en cuenta que mucha gente pues todavía se la anda creyendo, y eso, a últimas para el tema que no se ve aquí, que es la comisión, eso es lo que le funciona a la comisión, por eso es que la comisión también sigue vigente, porque hay gente que neta crea y se traga todo este rollo como si fuera una especie de estoy dentro de, estoy dentro de la película, o sea, no estás viendo la película, estás dentro de la película, no estás viendo la obra, estás dentro de la obra, entonces eso es lo que también para lo que sirve la comisión, aunque está muy chafa, bastante chafa, ¿no? Entonces sí, los luchadores no eran muy proclínicos, no eran muy proclínicos a esconderlo, yo creo que es más bien un fenómeno del público, yo lo he marcado siempre, esto tiene que ver más los fans que los luchadores en esto. Porque pues, obviamente, para ser luchador profesional debes de pasar por una preparación, como todos, en toda actividad, pero también creo que debes de tener el control completamente de todos los luchadores con algo que los identifiquen como luchadores, o también puedes subir toda la gente que haya tomado cierto tiempo, clases de lucha, porque aquí en México lo hemos visto, está muy relacionado a la comisión de boxe y lucha con el tiempo en el que tú eres preparado para ser luchador profesional, que ellos dicen, son años, pero ¿dónde está? Si puede ser de esa manera, ¿dónde está el programa que te demuestra que en N años, bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, y cada bloque es una parte del aprendizaje para desarrollar las habilidades del luchador? ¿Por qué? Porque para ser luchador profesional lo que menos necesitas es habilidad atlética y necesitas una habilidad histriónica para generar empatía con el público. Puede ser un muy buen luchador pero nunca vas a subir en la cartelera porque no tienes empatía con el público y puede ser muy mal luchador pero al tener una habilidad con la cual conectes con la afición vas a estar siempre en la cima de la cartelera y ahí se rompe otro de los puntos del status quo que tú debes de demostrar que eres hábil para ser luchador para poder ejercer la carrera del luchador profesional. Estamos como en un círculo vicioso donde pues da muchas vueltas y no llegas a nada realmente porque sabemos que esa madre no funciona el punto es no es debatir aquí si funciona o no no funciona no sirve el punto es ¿por qué se sigue usando en 2021? ¿por qué sigues permitiendo luchas de campeonatos de maestros y por qué permites que gente que son pesos completos se estén disputando un campeonato welter y por qué permites que algún luchador tenga tres campeonatos de divisiones diferentes pero te jactas de que es lucha libre real y que no está premeditada o es premeditada y al aceptar que es premeditada todo eso puede pasar sin mayor inconveniente o no es premeditada pero tienes todo este muladar de desmadre que es lo que está hecha la lucha en México un soberano desmadre un despedorre es que es que Pablo lo dijo ahorita y dijo algo muy cierto porque ellos quieren sentirse parte de la película porque ellos quieren sentirse parte de cuando se supone que pues como cualquier comisión atlética o como cualquier comisión pues debes estar por encima de de eso debe ser una cuestión tú nomás y no lo hacen porque porque se sienten parte de entonces mira se vuelve un ojete lo que voy a decir pero pues si tienes decomisionado un cabrón enmascarado o sea quién es güey cómo te llamas qué pedo contigo qué haces con los dineros güey y que no suelta el pinche hueso exacto no quiere decir que la persona que esté detrás de la máscara no esté capacitada o no quiere decir que no pueda tener la oportunidad de ser un comisionado pero cómo es posible que tengas un cabrón enmascarado güey no mames güey o sea mira vamos a dejarnos de mamadas pues el pinche místico el tiniebla se lanzaron para una pinche puesto público enmascarados qué bueno si van a quitar la máscara si hubieran ganado iban a decir su nombre todavía no o sea si me explico o sea claro amo mi país la lucha líder mexicana pero si hay cosas en que no entiendes qué pedo y no eso no es de magia que nada que es la magia que es la desincrecia de mi no mames güey es un desmadre aquí madre güey y no con eso tratamos de encontrar el hilo negro y mucha gente tú lo sabes pablo tú por ejemplo en redes sociales el chingán no es que tú no quieres la lucha no es que qué pinche afán de decir que esto es real disfrútala no es que la chingán no güey lo hemos dicho hasta el cansancio la disfrutamos y de meternos como aficionados yo al menos nos tragamos el caife y todo el pedo y disfrutamos pero en este caso pues estamos diseccionando algo que vemos que pues no tiene un sentido o sea yo más que nada por ejemplo ustedes que son los expertos del puro rezo allá me sale puro rezo este ¿cómo es en Japón? ¿hay alguna comisión atlética en Japón? ¿no? ¿no? ¿cómo dicen? ¿cómo los dejan libremente? cada empresa funciona bajo sus propias normativas buscando sus intereses ojo Japón siendo un modelo de disciplina un modelo de organización como país y se supone o bueno no se supone que por ejemplo cuando a un mexicano cuando al aficionado mexicano le decimos Japón es wow Japón o sea wow Japón o sea ustedes lo acaban de decir en Japón no existe una comisión de box y lucha en Nagoya o en Osaka o en Tokio o en Sapporo la chingada o sea si me explico yo creo yo creo que para terminar llegamos a porque ya se nos fue casi una hora realmente a ustedes dos preguntas rápidas ¿tiene funcionalidad? ¿es la primera y la siguiente es ¿la quitarían? no pues no tiene funcionalidad no tenemos nos la ponemos hablando hoy de eso ¿no? ¿de qué sirve esa madre? yo la quitaría se puede puede hacer cada empresa su propia comisión ¿no? para generar parte de sus historias si las requieren ¿verdad? si no no este y también pues por supuesto sería de utilidad que que ya le fuéramos quitando ese infantilismo ¿no? a la lucha libre porque es una de esas de esos pies extendidos que se la pasan metiendo la sacadilla por allá Rubén yo creo que igual como Pablo o sea no tiene sentido a lo mejor lo que sí se podría hacer a Mende las empresas por ejemplo con las con las promotorías con las promotorías pequeñas a lo mejor sí tener por ahí un reglamento de espectáculos ahí es donde sí podría estar regido un reglamento de espectáculos de cada municipio cada ciudad en donde pues tenga que ir a checar un espectáculo de lucha libre por ejemplo que haya médicos que haya este salidas de emergencia que a cierto tipo de cuestiones de seguridad tanto para los elementos que van a trabajar ahí como la gente que va a los espectáculos si estaría bien que hubiera una no tanto como una comisión sino no sea una secretaría un departamento que fuera a checar esas cuestiones sobre todo como te digo con las promociones pequeñas este porque de entrada una comisión que regule títulos y luchas y la madre pues no porque cada empresa es autónoma y cada empresa va a saber lo que quiere hacer si uno quiere una lucha seria pues va a ser una empresa con lucha seria entre comillas si el otro quiere hacer una lucha hardcore la empresa va a ser una empresa hardcore y se acabó o sea imagínate si la comisión atlética si se dirigieran por comisiones por las comisiones atléticas en Estados Unidos pues el señor Roman Reyes no debería luchar así fácil o sea quita la licencia a ver voy a hacer voy a hacer una última pregunta ustedes reconocen a Roman como el jefe tribal ese jefe tribal pone el pan en la mesa acknowledge Roman Reyes oye no ya hablando de eso hablando de Ro tuve la oportunidad de ver la lucha estelar de Ro este lunes este este McIntyre contra los fusos ya es que van a tener la lucha de ellos en en el evento en Jewel Crown Biggie contra Drew y me gustó este estuvo bien bien me gustó esa cuestión de juntar en parejas a los próximos rivales los relevos maldados o sea a lo mejor fue una lucha no espectacular pero me gustó mucho me gustó mucho esa cuestión ahorita que tocaron en el tema de Roman Reyes me hace cuenta por así decir obviamente no estaba ahí Roman Reyes Roman está en otra marca pero si mencionaban mucho eso de que no que los usos y que este que ahora sí son dignos del jefe tribal y la chingada y todo pero entonces como que por ahí le voy a ir agarrando la onda de lo que están tratando de hacer con con Roman Reyes digo no lo trago del todo pero creo que por ahí están tratando de construir algo tú debes de reconocer a Roman Reyes como el jefe tribal esa es la tarea que tienes esta semana mi madre la oportunidad porque pues digo hay que hace como tres semanas hubo una muy buena lucha este en Raw de Biggie contra un careo con Reyes estuvo muy padre igual otra por ejemplo Biggie ustedes cambiaban a Biggie el gimmick de Biggie no no de hecho puede ser muy dominante y también puede ser muy cómico entra dentro de los dos creo que sí porque es que he estado leyendo muchos artículos sobre todo en páginas en Estados Unidos donde hay esa otra en una encuesta en ciertas páginas donde hay gente que defiende como dices tú el gimmick de él decir bueno puede ser cómico y dominante y otros que lo quieren cambiar a huevo porque ya es que las viudas las viudas de la era actitud quieren hasta una nueva nación de la dominación entonces ahorita no aplica no puedes no yo creo que yo creo que Biggie Biggie Langston era este tiene el gimmick correcto y está en el lugar correcto en el momento correcto para cargar el campeonato pero pero hicieron bien en separarlo de de sí claro ahí 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 empezaron a cocinar al próximo campeón mundial que hoy es el actual campeón Biggie Langston pero sí sí me gusta cómo cómo este cómo trabaja puede ser dominante y puede ser muy gracioso depende del estado de la lucha este de lunes pasados me gustó me gustó estuvo estuvo embuqueada y deje tú y no no se vieron la cara cómo terminó este McIntyre no no he visto la lucha trae te recomiendo que la veas se acabó con un ojo semicerrado y un chipote de este vuelo o sea si lo abrió o sea y siguieron la lucha él estaba abierto y aparte de que sangró terminó con un chipotón de este lado entonces ah cabrón o sea interesante ese pedo pues habrá que ver habrá que ver Rowe pero ya pero déjame ver podemos viajar con el G1 Climax y vemos a ver si este está bueno este mes está muy bueno la lucha pero pues por nuestra parte señor todo bandita muchas gracias porque nos hayan acompañado adiós a nuestros 6 fans de YouTube que dijeron que el último este podcast fue patrocinado por y para la Orden Mundial de Viudas de la Orden Mundial de la Orden Mundial